Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero el que no está en mis manos, pero el que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, ¿cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si Él me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no, solo le estás con Él y te sigo, a Él lo quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos tu amigo, no te ayudo a olvidar el pasado, No te aferres, ya no te aferres, aún imposible, ya no te hagas, Ni me hagas más daño, ya no, ya no.